Las largas filas y el tiempo de espera para ser atendidos es un asunto de prácticamente todos los días en el área de emergencia del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Las molestias no terminan. Por ejemplo, el lunes en la tarde había muchas quejas por parte de los asegurados. Porque hay piscis que tenemos desde las 11 de la mañana que llegamos aquí, no los han atendido a estas horas, no se sabe si van a valorar o qué. Porque duran mucho para llamar a las personas. Yo al menos no estoy tan urgente como hay gente que sí está urgente y que realmente se valore cuanto antes. Hay niños, hay señores adultos mayores que es urgente que los valoren y a estas horas yo veo que es poco lo que han llamado. Estoy muy enfadada porque estamos desde las 11 de la mañana y tan siquiera ni nos han llamado, no nos han valorado tan siquiera. Tengo un chiquito que viene con un virus y está vomita y vomita y ve a la hora que es casi las 5 de la tarde. Y tenemos también un bebecito y venimos desde Pejiballe, traemos a un bebecito con las glándulas inflamadas, con fiebre y tampoco, ahí está. Lo tienen abandonadito, digamos. Y hay gente que me contaba a mí que está desde las 8 de la mañana y estamos muy enojados porque esto no tiene que ser así. El malestar mío es de que yo estoy aquí desde las 6 de la mañana casi y he visto aquí muchos pacientes que han venido muy, 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 pero muy graves con virus y con malestares más grandes. Y es el colmo que los doctores viendo la situación como está y la raíz de la situación como está aquí, manda huevo que no los estén atendiendo de la mejor manera. Sobre este tema, el jefe de esa área, el médico Carlos Arguello, dijo que este tipo de servicio es uno de los más saturados en el país, atienden en promedio unas 700 personas al día. ¿Cómo se está en el cambio para el nuevo edificio? Se están haciendo una serie de modificaciones. Bueno, nuestro servicio de emergencias a nivel nacional es en los últimos años de los que más ha atendido pacientes. Eso es un récord que manejamos en los últimos 7 u 8 años, siendo nosotros de los primeros lugares por 4 u 5 años consecutivos. Y nuestro servicio de emergencias actualmente está sufriendo una serie de cambios producto del proceso de adaptación al nuevo edificio. Gracias a todo este volumen y esta demanda excesiva de pacientes que nosotros tenemos, es que logramos que la institución nos aprobara desde hace muchos años y ha trabajado arduamente en la construcción de un nuevo edificio. Entre esos también está la implementación del expediente digital. Entonces, en proceso de adaptación del cambio, pues hemos tenido ciertos retrasos. Por ejemplo, estamos integrando el sistema digital EDUS, que eso involucrará hacer un expediente electrónico. Actualmente, ya la recepción, la ventanilla, está utilizando el sistema. Entonces, hay que introducir a todos los pacientes al sistema para poder posteriormente, cuando ya utilicemos el expediente formal, tener ese avance y no exista un retraso doble. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de cambio y por ahí, en parte, la dinámica del servicio ha cambiado un poco. Otra situación es que en este periodo se presentan constantes atenciones por infecciones respiratorias y diarreas. Aparte, que con la aparición de las lluvias hemos tenido, que se han disparado todos los procesos infecciosos, tenemos gran cantidad de gripes, tenemos gran cantidad de arreas y nos volvió el dengue. Entonces, tenemos múltiples pacientes en control de febriles. Sin embargo, a nivel administrativo, la institución ha tomado las precauciones del caso. Ya se iniciaron las campañas de vacunación. Ya estamos retomando, en conjunto con la Unidad de Epidemiología y el Ministerio de Salud, todas las medidas necesarias para el control de casos de los febriles o sospechosos de dengue, en los cuales ya se están haciendo fumigaciones en las comunidades para prevenir y evitar que la epidemia se nos dispare como ocurrió el año pasado. En cuanto al espacio designado para la atención, ¿cuándo se llega? ¿Explicó? Claro, en la actualidad, en el área de triage, nosotros lamentablemente, ahorita solo tenemos el servicio de 7 de la mañana a 4 de la tarde y solo tenemos un médico y una enfermera. Tenemos planificado para el nuevo edificio y ya se hicieron las solicitudes y las gestiones necesarias, que cuando pasemos allá, si nos dotan de las plazas necesarias, iniciaríamos con dos médicos y dos enfermeras que se encarguen del proceso. De hecho, existen ciertas horas que son las que más se congestionan al inicio de la mañana, a veces a la hora de almuerzo y con la visita de la tarde, son las horas en que hay más afluencia de pacientes. En el centro médico esperan que cuando entre a funcionar la nueva área de emergencias, esta situación cambie.